Estoy muy feliz porque al final 100 partidos a esta edad es algo único, espero seguir jugando muchos partidos más con este equipo y bueno, sí que es verdad que igual si no hubiese sido por la lesión hubiese podido hacer los 100 partidos antes, pero bueno, estoy muy contenta y lo que he dicho, a ver si puedo seguir sumando muchos más partidos. Qué mejor que hacer 100 partidos con una victoria del equipo que encima remontamos y bueno, llevamos ya 3 victorias consecutivas y hay que seguir en esta dinámica. El momento del debut me acuerdo que fue un momento único, al final fue muy especial para mí porque llevo muchos años jugando a fútbol y pues debutar en un equipo como es el Atleti pues fue algo muy bonito y sobre todo ahora pues ser centenaria del Atleti pues es algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Es algo más que hacer para la semana que no se va a enseñar que no se va a seguir más oír en mi vida. El partido partido es algo que trae más que pasaba, pero no se va a seguir el partido, el partido también, sin el equipo que también nos va a seguir en el equipo.